Don Fidelio, aquí está Santiago del Universo, ustedes y nosotros. ¿Cuál es la opinión suya con relación a esta marcha? ¿Qué usted le puede decir al pueblo? Esta marcha significa un punto de viraje en la situación del país. El pueblo dominicano ha demostrado múltiples veces que cuando se jarta y se levanta, tiene una fuerza que nadie la puede tener. Esta es una marcha espontánea, que la ha organizado un grupo pequeño y mira la cantidad de gente que hay. Porque la gente está harta, está harta del hambre que está pasando, está harta de los abusos del PLD. El PLD es el partido que más daño le ha hecho al pueblo dominicano desde Trujillo. El partido que más daño le ha hecho al pueblo desde Trujillo. Por lo tanto, al PLD hay que sacarlo del poder. Y hay que sacarlo del poder con un movimiento de masa. Bueno, seguimos, correcto, seguimos aquí en la ciudad capital dándole seguimiento. Me encuentro con un amigo, que vuelve a encontrarse con gente como tú, amigo, siempre que va a Santiago va al programa. ¿Cuál es tu opinión con relación a esta marcha que han organizado ustedes y los sectores populares del país en este día? Esta es una marcha que refleja que el pueblo está harto de la corrupción y de la impunidad que han propiciado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Esta es una muestra de que el pueblo dominicano aspira a un gobierno honesto, a gobernantes que no se roben el patrimonio público, porque los corruptos son ladrones del presente y del futuro, del futuro nuestro y de nuestros hijos. Por eso el pueblo hoy se empodera, asume esta causa y se manifiesta, porque en este país ya las instituciones que están encargadas de investigar, de perseguir y de sancionar a los corruptos, lo que han hecho es volverse parte del entramado que les garantiza impunidad. Y por eso el pueblo, la ciudadanía, ha decidido por sí misma producir un giro en esta situación para enfrentar y acabar con la corrupción y para enfrentar y acabar con la impunidad. Por eso decimos, si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Y decimos más, sí, 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 estamos conspirando contra los corruptos que están en el Palacio Nacional. Gracias Guillermo Moreno, seguimos dando cobertura a esta marcha aquí en la ciudad capital. Sigan con ustedes y nosotros y Teleuniverso, Canal 29.